Un total de 347 casas, con igual número de familias, fueron afectadas con diferentes grados de anegaciones en Managua por las intensas lluvias que azotan a Nicaragua, informó este pasado domingo el Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención a Desastres. Las principales afectaciones se concentraron en la parte este de la capital nicaragüense debido al desborde de los cauces de la Sábana Grande y Laureles del Sur, que causaron estrago en viviendas y daños a vehículos que fueron arrastrados por las corrientes de agua, según el informe del SINAPRED. Del total de damnificados, 131 familias sufrieron afectaciones mayores en sus viviendas, principalmente los que habitan al este de Managua. Otras 216 viviendas fueron reportadas con anegaciones leves en el resto de la capital nicaragüense. Asimismo, tras las lluvias caídas durante el fin de semana en diferentes zonas del norte de Nicaragua, han provocado tramos carreteros interrumpidos debido a derrumbes y daños en puentes, alcantarillas y rampas sobrepasadas por desbordes de ríos, principalmente en los departamentos de Estelí, Matagalpa y Ginotega. En la carretera que va del municipio de San Sebastián de Yalí hacia el municipio de Condega, se encontraba cerrado el tráfico debido a que el puente Paso Real estaba obstruido por troncos que habían arrastrado las fuertes corrientes del río. Se registraron derrumbe de rocas sobre la carretera, tanto en la cuesta de Chahuitillo en Cébaco como en la cuesta La Cucamonga en Condega. El desborde del río provocó el socavamiento y colapso del puente de quebrada grande Miraflor, dejando incomunicadas a las comunidades. En el kilómetro 155, en la comunidad Las Latas, carretera vieja Ginotega-Matagalpa quedó parcialmente inhabilitada para el paso vehicular por derrumbes. Asimismo, un templo evangélico quedó destruido casi en su totalidad por un alud de tierra, lodo y agua que se desprendió de un cerro contra el inmueble a eso de las ocho de la noche el pasado sábado primero de octubre. También la tarde de este pasado domingo, pereció ahogado el pastor evangélico Sergio Arauz Flores, de 65 años, al intentar cruzar el río Calico, a su paso por la comunidad del Corozo, en San Dionisio-Matagalpa. Y es que según pronósticos, las lluvias continuarán en todo el territorio nicaragüense. Para Noticias 12, Luisa Centeno.